...de la Comisión de la Iglesia de la Reglación afirma que está cumplida de integrar los trabajos relativos al reglamento de la Ley de Inmigración para que este cual sea sugerido a la delegación de la Segunda. El objetivo se presenta entre otros en los siguientes argumentos. De acuerdo al 25 de mayo de 2011, los libros publicados en el Benificio de la Federación de la Nueva Ley de Inmigración Esta nueva ley, que es considerada agresada, tiene un completo regulado relativo al ingreso de la esencia de los mexicanos y extranjeros de los Estados Unidos mexicanos y en tanto su distancia en el territorio nacional. Y en la que se privilegia la protección de los mexicanos mexicanos de los mexicanos, su dignidad y ante todo su respeto respeto de los derechos humanos con especial a los que son alimentos vulnerables y víctimas de territorio. Asimismo, busca preservar desde luego la soberanía y la seguridad nacional que para poder hacer efectiva y operativa esta liquidación es indispensable la expedición del reglamento respectivo mismo que el resto de incendio en unitario de 180 días posteriores a la entrada del victor de la ley, señalado. Tercero, la Comisión de Asuntos Monterizos. Después de la Comisión de Asuntos Monterizos, después de la Comisión de Asuntos Monterizos, la de la Iniciativa Médica, formula las siguientes consideraciones. Como ya quedó con los nuevos antecedentes del presente documento, la iniciativa del estudio tiene como cuenta exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, el efecto de instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que este cumple el ideato los trabajos relativos al reglamento de la ley de inmigración y pueda ser sostenido a propiedad. Con respecto, es conveniente mencionar que con fecha 28 de septiembre del año 2012 se publicó en el día a pesar de la operación al reglamento de la ley de inmigración, mismo que el tráfico del día 12 de noviembre del mismo año, en razón de lo cual esta Comisión encuentra prudente dar por satisfecha la iniciativa del estudio y por la detección en ella contenido ha quedado satisfecha, por lo que el fundamento de los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Inglaterra de Chihuahua y 43 de la Biblia Orgánica del Poder Legislativo del Estado someterá a consideración del pleno presente dictamen con su carácter de acuerdo. Primero, por respuesto del cuerpo, el presente dictamen de esta sexatísima tercera legislatura del honorable compreso de Chihuahua, acuerda dar por satisfecha la iniciativa para exaltar titular del Ejecutivo Federal a efectivo de que se cumplieron los trabajos y se cumplieron el reglamento de la ley de inmigración en YouTube de que ya fue publicado el diario fiscal de la Federación en el 18 de septiembre del año 2012. Económico, aprobado que sea, turrisa la Secretaría para el Trámite Correspondiente dando el pleno de la ley legislativo a los 12 días del mes de marzo del año 2013 por la Comisión de Asuntos Conferencias diputado Alejandro Pérez Cuellas, presidente, diputado Alisa Flores y González Alcalá, diputado Villas-Trabrión Fórez de Gananjo Programa Municipal, diputado Alejandro Pérez Cuellas, diputado Alejandro Pérez de Gananjo, diputado Alejandro Pérez Cuellas, diputado Alejandro Pérez Cuellas, es parte del diputado presidente. Gracias, diputado. Usaremos a la votación del dictamen de ello.